Hey, buenas a todos, aquí WillyRest comentando ¿A qué no adivináis qué? Si me ha metido una partida empezada, que espero que... La mitad, tío, o sea, yo flipo Throw the window, wow Bueno, y te mueres Flipo, tío Flipo, o sea, es... En serio, tío, saltando por una ventana Me matan, tío Eso es por llevar este arma Que es malísima Pues yo, Willy, con la chica, me hice un 290-0 Y... Y matado solamente en la cabeza desde la cadera Pero para mí, no me gusta Cógeme eso, hombre Eh, 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 ¿dónde estás? Bueno, venga, sube tú, hombre Te acabo de salvar la vida, no, lo siguiente Encima me roba la chapa ¿Dónde estás? Manga chapas, tío Oye, quítame en medio Eh, eh, a por este, a por este, a por este Vaya manga chapas, eh ¿Lo habéis visto? Uy, ¿y este? Bueno Aquí hay uno que va a morir Bueno, ¿dónde estás? Bueno, 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 bueno Ala, aturdido Vale, muy bien Granada Toma, para ti, te devuelvo Uh, ¿dónde ha explotado, tío? No se ha muerto Creo que es el del fondo que está A ver, vamos a huir Madre mía, me meto en un caos Sin comerlo ni beber Bueno, otra vez, por favor Uy, que me ven Vale, a ver, paz O sea Me meto ya en medio del tinglao Aquí me llevo todos los golpes Bueno, también es que me he suicidado Uy, es malo Es malo, es malo, es malo Con la suerte digo Me viene esto la meta a matar a mí Cógeme eso Vale, muy bien Lo he matado y se queda a los puntos Me cago en La que le ha caído al robot en un momento, eh Eh Chapita Y por aquí Y chapita Bueno, la ventana me la mueven Oye, tío Ahora Vale Bueno, por favor A ver si me consigo sacar La máquina de muerte Si me he puesto la máquina de muerte Nunca me la había sacado Pero me la he puesto a partir de anterior Por sacarme un gameplay con ella Bueno, por aquí Este se me hace la pirula Pero se muere también Y... ¡Para mí! Me la roba Me cago en... Otra vez el mismo, creo Oye, qué gente En serio Oye No te he deseado ningún mal, pero... Bueno, en realidad sí Eh 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 Detrás Detrás ¿Dónde está, tío? Es ese Te muera Hombre, ya, tío Ya venía a robarme este Desgraciado C4 Aquí Oh, oh Los mato Por favor, dime que sí La zanada Ah, muy bien Mato a uno Dos ¿Quién me dispara, tío? ¿Quién me dispara? Estaba campeando al final un tío con un... Ya, va a flipar Vas a flipar porque tengo... ¿Cómo suena, tío? Parezco un antidisturbio Pelotas de goma Venga, asómate, hombre Sin miedo Aquí hay uno ¡No! ¡Uy! Lo siento Recargamos Madre mía ¿Cómo tardas esto en recargar, eh? Pelota, 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 pelota Pelota Vale, a ver ¿Dónde...? Aquí hay uno Cuidado que te mueres Bueno, bueno Que no se muere Ah, ya decía yo que no ibas a bajar Y esta chapa, tío Tiene que subir Saltar desde arriba por ella, ¿sabes? A ver Muy bien Has cogido esa chapa Y ahora te quito la tira tuya Vale Aquí arriba hay uno, chicos Aquí arriba hay uno Pasa tú primero, compañero Oh, allá al fondo hay una Inserción La ha destruido Aquí hay uno No se muere nadie Muy bien ¿Cómo se va a morir alguien? Por favor Te mueras ya, muchacho Y me roban la chapa, tío Me roban la chapa Y encima ¡Wow! Por favor, tío Vanga chapas Everywhere, tío Que chorizos Por favor Ahí ponen esta baja definitiva, ¿no? En vez de la mía Madre mía ¿Y qué hacía el otro tío Buscando en el coche? Se pone a disparar al coche Madre mía ¿Así es como empezar una partida Muriendo por la ventana? Bueno, nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado el vídeo Votarlo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós